Bien amigos de Pío Deportes, nos encontramos en esta oportunidad con Marcos Kieh, el entrenador de la Selección Nacional de Volleyball Femenino, quien hoy ganó ante México 3 sets por 0 en la Copa Panamericana de Volleyball Femenino. Marcos, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes, buenas noches. Marcos, los dos primeros sets se vieron bastante cómodos para la Dominicana, sin embargo, como ocurrió ayer en el partido ante Venezuela, empezaron a tomar problemas, especialmente en los ataques del conjunto venezolano y hoy también del conjunto mexicano. ¿Qué ajustes entiendes tú que deben mejorar el equipo para los próximos partidos, tomando en cuenta los últimos sets en los que se vieron envueltos en problemas? No, yo no entiendo que fueran problemas, es una visión de usted. Nosotros estábamos ganando el juego 2-0, recuerda que al otro lado hay gente trabajando también, y si pierde el juego 3-0 se acabó el partido, entonces van a luchar más. No fuimos nosotros que bajamos el nivel, ellos que mejoraron el nivel de ellos, porque ya estaban desesperados. Están 2-0 adelante, el otro equipo tiene que hacer algo. Nosotros seguimos la intensidad del partido, el otro equipo que mejoró. Eso es bueno para nosotros, porque necesitamos rivales al nivel que puedan jugar y ponernos en dificultad para seguir mejorando. Y hoy pudimos dar oportunidad para todas las jugadoras, para que pudieran jugar, y eso también es una cosa buena. No hay duda de que la contribución de Brenda Castillo, catalogada como la mejor libero del mundo por tercera ocasión consecutiva, es increíble la defensa, los momentos en los que ella se aparece defendiendo, los ataques del equipo contrario. Háblenos un poco al respecto de esa contribución defensiva de Brenda Castillo. Bueno, Brenda es una jugadora realmente fantástica, una jugadora que nos da un balance en el equipo sumamente importante, una jugadora que nos ajusta muy bien el sistema defensivo de nosotros. Las jugadoras confían mucho en ella, es una jugadora excepcional. Por suerte la tenemos con nosotros. También vimos en el ataque a una Betania de la Cruz que estuvo bastante imponente, igual Gina Manburu, pero sobre todo Braille y Martínez, que tienen una potencia en el ataque sumamente impresionante. ¿Qué puede decirnos de esas muchachas? Bueno, Betania, todos conocen Betania, una jugadora de clase mundial, una jugadora que está a otro nivel, ya volviendo a su mejor forma. Recuerda que ella viene de una cirugía, aún no está en su mejor forma, pero sigue mejorando. Gina también es igual, es una jugadora que trabaja mucho, una jugadora que se esfuerza todos los días para jugar a este nivel. No es fácil porque no es una jugadora de mucha estatura, pero es muy trabajadora, muy profesional, hace muy bien su trabajo, por eso que logra jugar a este nivel. Y Braille es una jovencita, aún de 19 años, no tiene ni 20 años cumplidos, que está mejorando, está madurando. Este año tuvo mucha oportunidad de jugar en la selección, ya el año pasado cuando Betania se seleccionó, ella tuvo oportunidad de estar jugando, de estar en la cancha, eso le ayudó mucho a madurar. Yo entiendo que vamos a tener muchas alegrías con Braille aún. La situación con Priscila Rivera, que no se ha visto como la Priscila Rivera que acostumbramos a ver en competencias internacionales con la selección, y aquí jugando en República Dominicana con la selección también, no la hemos visto como la Priscila que conocemos. La situación con ella, ¿tiene alguna molestia o algo? ¿Cuál es la situación con ella? No, Priscila viene de un periodo que estuvo lesionada, estuvo aquí en el país, estuvo con una virosis muy fuerte, incluso aún está en recuperación de eso, tuvo fiebre, nadie sabe si era zika, pero una virosis, un virus, entonces incluso ella empezó la copa, ya aún enferma, aún está en recuperación, aún sufre de algunos dolores, no molestia física, pero por el virus, está mejorando. La copa es una competencia larga, yo entiendo que hasta el final de la copa ya va a estar en mejor forma, y es una jugadora, no hay ni que decir de Priscila, es una jugadora fantástica, una jugadora que nosotros estamos acostumbrados a ver jugar, y siempre la queremos tener en el terreno, ella se siente peor que nosotros, porque está acostumbrada a jugar, y estar en la banca no es fácil, ella es una jugadora de mucho carácter, que nos ayuda muchísimo, la necesitamos mucho, pero todo tiene su tiempo. Ya por último, algún mensaje que quiere dejarle a la fanática dominicana, en especial a la que ha apoyado incondicionalmente a las reinas del Caribe. Bueno, yo lo que espero es que sigan apoyándolos, son muchachos que trabajan mucho, que se esfuerzan, con toda la dificultad que tienen, tienen un honor de vestir esa camisa, de jugar por su país, nadie quiere defraudar el país, siempre entran a jugar con corazón, entonces yo creo que ese apoyo incondicional es lo que ellas necesitan. Muchísimas gracias Marcos, y suerte. Gracias a ustedes. Las palabras de Marcos, entrenador de la selección nacional de voleibol femenino para Pío Deportes.